... Uno de los más grandes actores del teatro, de la actuación en nuestro país, decide emprender un quijotesco proyecto, hacer teatro desde su casa, unipersonales desde su casa, como única experiencia registrada de un espectáculo como este. De ahí hasta esta parte, Edgar Guillén pasó de ser un quijote de un espectáculo unipersonal a un gran ícono en ese estilo, irrepetible por algún colega en la actuación. No solamente naturalmente ha desarrollado eso, Edgar Guillén debe ser uno de los más grandes representantes de la actuación en nuestro país y hoy nos engalana aquí en Tertulias en La Bolangería. Edgar, bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Fue difícil tomar la decisión de decir, voy a apuntar solo a este proyecto, a esta empresa? No, fíjate que el cambio mío empezó en el 81, cuando yo hice un trabajo muy sui generis con Mario Delgado, que eran los viejos papeles, que era un cuestionamiento del actor, pero en escena y frente al público, pero en vivo y en directo. Y realmente era una ceremonia viva, porque no se podía repetir igual todas las noches. Entonces yo le decía, Mario, los viejos papeles, ya no. Entonces él me indicaba que sí se podían hacer los viejos papeles, pero de otra manera. Entonces cuando terminó este espectáculo, que fue muy polémico, muy lindo, terminé haciendo unipersonales, ¿no? El primero unipersonal fue Sara Bernal y las memorias de mi vida, que no lo estrené en mi casa, lo estrené en el campo abierto. ¿En campo abierto? En campo abierto, luego en el cocolido y luego en otros lugares. ¿Esto sorprenderá a Mauricio? Él debe creer todavía que su madre se queda aquí todo el día sin hacer nada, como un viejo lagarto aplastado. Recuerdo que llegué a Limi y pedí el himnal, todos los teatros habidos y por haber, y todos estaban ocupados. Ahí en el año 93 es que se me prendió la mecha y dije, ¿por qué no abrir mi sala y convertir en este teatro en mi casa? Y así fue. Soy feliz haciendo lo que hago, la opción que tomé de hacer teatro solo. He hecho muchísimos unipersonales, que son los que me han maldido 20 invitaciones a festivales mundiales, ¿no? He estado en Brasil, conozco más Brasil que el Perú. ¿Hubo un tiempo que aquí en el Perú los actores tenían, digamos, otro nivel, consideraría usted, con respecto a lo que se hace hoy en día, actores como Elvira Travesí, Gloria Mario Guerra... Ah, bueno, esos son actores que marcaron mi vida, por ejemplo, Luis Álvarez fue mi maestro. En la actualidad... Y en la actualidad yo no veo un actor como él, no hay. Entre otros, como Elvira Travesí. Ni como Elvira. ¿Por qué? Porque son fenómenos que se dan, me parece, ¿no? Elvira era una mujer súper dotada. Era una mujer dotada de una intuición y de un talento interpretativo que nació con eso. Ella ha nacido en una familia de actores, además. Lo mismo repasó a Gloria, a quien tuve el honor de dirigirla varias veces en comedias, que ella tembló porque me dijo Edgar, yo nunca he hecho una comedia. Y yo le dije, para hacer comedia no se necesita hacer cómico, necesita ser un actor absolutamente serio. Si tú quieres hacer reírle a la gente, tienes que ser muy serio. ¿Por qué? Hay muchas cosas que a veces los jóvenes quieren preguntarle a quienes tenemos años en esto, no solamente en el ámbito teatral, sino quién más que alguien que le puede decir y enrostrar a mucha gente, yo sí vivo del teatro y puedo hacerlo en mi casa y he podido vivir del teatro. Y la gente que no, ¿y cómo lo hizo? Yo creo que hay un matrimonio, por llamarlo de alguna manera, con el teatro, ¿no? Es una pasión realmente, una verdadera pasión. Porque te puedo decir que yo no he tenido tiempo para amar, ni para dejarme amar. Yo he tenido anteojeras. He visto teatro, teatro, teatro en todos los momentos de mi vida. Yo he postergado cualquier otra cosa por el teatro. ¿Y vale la pena? Yo pienso absolutamente que sí. Pese a que ahora que he iniciado este teatro en mi casa, el 5 de abril del año pasado, ha sido duro. Porque claro, yo terminé, yo hice 18 años o más de teatro en mi casa. Con mucho público era jueves, viernes, sábado y domingo, imagínate. Y tenía audiencia para esos días. En cambio ahora, modestamente, solo los domingos. Y hay domingos que va muy poca gente, o no va también. Entonces yo digo, bueno, el gaje es del oficio. Es parte del oficio. ¿Eres consciente de lo que significa usted para la historia del teatro en el Perú? Sí y no. Sí y no. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, hay vacas sagradas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues el público tiene derecho de elegir lo que quiera. ¿Siente que el país, que la gente, lo ha reconocido por su trayectoria? Mira, yo siempre que he elegido una obra de teatro, nunca he pensado en el éxito, ni en cómo me iba a ir económicamente. Yo siento la presión, el fervor de quienes van a verme. Y esto es lo importante, ¿no? Porque aparte del teatro en mi casa, yo me inventé otro teatro. Es el delivery. Sí, sí, sí. Entonces el teatro delivery es en vez de llevar un pollo al horno, me llevas a mí, pues. Se juntan 20, claro, así tal cual. Se juntan 20 personas, cada una de ellas abona 20 soles o más, o lo que quiera. Y yo te hago, Ricardo III, en esta loseta, en la alfombra de tu casa. Lo llaman al teléfono, vengan a las redes sociales y lo buscan y ustedes... Y la pena es no llevar una cuenta de eso. Tú no sabes la cantidad de hogares que he visitado. Ahora, estoy casi seguro que nadie más en el Perú se ha atrevido, y creo que el término atreverse está bien puesto. Nadie se ha atrevido a hacer semejante experiencia tan quijotesca como esta, ni el delivery ni el... No, no lo veo fijotesco, simplemente que... Pero nadie se ha atrevido. Fue una ocurrencia, ¿no? Es que ahí está la diferencia entre lo que soy yo y lo que son muchos actores, que quieren innovar, que quieren ser los precursores. No, yo nunca he pensado en eso. He seguido mi intuición y he hecho lo que he querido. Y lo que viene después, ok, pues, que venga. Edgar, ha sido un tremendo gusto. Un placer, ha sido y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a esta charla. Y que el Perú necesita muchos maestros con tanta valentía para enfrentar, difundir y hacernos sentir que en el Perú se hace un buen teatro y que tenemos grandes actores. Eso es cierto, tenemos mucha gente con mucho talento. Ha sido un placer. De igual modo, gracias a ti. Gracias a usted. Nosotros volvemos en cualquier momento con más entrevistas. Permiso.